Reciban el saludo fraterno, familia Olayina. Como institución educativa, hacemos un alto a las labores académicas para reconocer la misión de las Madres Olayinas en la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad. Resaltar que la Madre es ternura, amor, fortaleza, valentía. A ella nada la milana. Por su amor intrínseco a sus hijos y familia, se vuelve la primera educadora del saber, administradora de su hogar. Ante las dificultades se vuelve psicóloga. Ante la enfermedad de sus hijos se vuelve médico. Ante los conflictos se vuelve conciliadora. Por eso la palabra Madre adquiere un valor incalculable, razón por la cual cada día demos un espacio a nuestra querida mamita si tenemos la dicha aún de contar con ella. Y si no está con nosotras, recuerda de ella las huellas que te marcaron y las enseñanzas que te dejó. Un abrazo fraterno y cariñoso, queridas mamitas olayinas y estimadas colegas. Que la pasen súper lindo en su día. Feliz Día de la Madre 2021. Con cariño y afecto, la subdirectora Silvia Fernández May.